En el corregimiento del Sauce, la Comunidad Unida realizó un gran evento comunitario con el fin de inaugurar la nueva unidad de desarrollo local que apoya a la Fundación Social a través del Plan de Vida Morada al Sur. Cabe recordar que en su primera etapa se donó a esta comunidad un centro de cómputo compuesto por cinco computadores con todo equipamiento. Por eso la comunidad se integró con actividades deportivas de diferente disciplina como el básquetbol, microfútbol, competencias de atletismo y boogies. Este evento fue resaltado por los líderes ya que estos espacios son necesarios en la comunidad. Bien, muy bien, excelente. La gente se ha portado muy bien viniendo a la actividad y así queremos que de aquí en adelante con mayor cariño, amor y voluntad. Con la Fundación Social quien toma parte también en este evento que es de convivencia de las comunidades de todo el corregimiento y vemos como el deporte, en base al deporte de la gente, llegan los niños, los mayores, adultos. Eso es lo que queremos, la convivencia entre nosotros y a la vez se promueve la cultura, el deporte y la recreación sana en esta comunidad. Nosotros aquí la gente se ha vinculado totalmente de corazón, está contribuyendo, está colaborando. Están los mayores, la juventud, los niños y todo el mundo se ha vinculado a este proceso y vemos que eso es fundamental. De vez en cuando que se hacen estos eventos, pero gracias a Dios las cosas, si hay quien promueva, quien colabore y gracias a la Fundación Social estamos realizando este evento. Agradecerle a la Fundación Social que ha sido la gestora de este proyecto, que agradecemos mucho que lo vamos a aprovechar al máximo y también invitar a la gente para que trabajen con la Fundación para poder sacar buenos proyectos y agradecerle a todas las delegaciones que han venido a visitarnos. Un número que llamó la atención es la competencia de Bugis, el cual se realiza en este corregimiento desde hace varios años. Aquí está una breve síntesis de esta particular competencia. El Rally de Bugis es algo novedoso, que no se ha hecho en ninguna parte, ya por tercera vez lo hace el SAUCB, ha gustado y llama la atención. Y ahora tenemos participantes de afuera, ya vemos cómo Risco Cusillo Santa Rosa se une a los Bugis, o sea que eso ha gustado. Tras años se ha venido desarrollando nuestra vereda y hoy la vamos a repetir, a ver cómo nos va, ya tenemos la gente preparándose con su Bugis. Dos competidores por Bugis, eso es un evento que se ha desarrollado hace unos cuatro años y año tras año lo hemos venido desarrollando y la finalidad es que año tras año nos vaya mejor. El reglamento es tener dos competidores, un piloto y un copiloto y el reglamento es que todos deben de llevar su respectivo casco. Llevar cargado a uno, a uno les toca a unos gordos, a unos flacos, entonces tienen que sacar fuerzas para salir de esta cuestica y bajar también. Y hacer un recorrido en este verano que está fuerte, eso, echarse agua, el casco, las botas, mecánica, un bugue que tenga número y que tenga matrícula. Los líderes de las juntas de acción comunal que acompañan el proceso destacan estos programas y proyectos impulsados por Fundación Social, ya que el objetivo principal es el progreso a través de estas unidades locales. Gracias nuevamente por toda esa, pues si han venido a colaborar, pues han estado pendientes de ahí, de todo y pues que esto nos sirva de integración y nos sirva pues de integración para que estemos más unidos y lograr pues el desarrollo pues de cada una de nuestras comunidades que tanto lo necesitamos. Esto es un programa muy importante para la comunidad en todo el municipio de la Unión, ojalá Dios quiera con el tiempo podamos cubrir todos los lugares donde existe la acción comunal. Para mí esto es muy importante, muy satisfactorio, saber que la gente cuenta con este medio para poderse capacitar. El objetivo de esto es que todo el mundo se capacite, que las personas aprendan a hacer sus oficios, sus solicitudes, sus derechos de petición, sus memoriales, y por qué no decirle los proyectos que deben presentar ante las entidades para sacar un provecho importante y beneficio comunitario. Manifestaciones como la música, las artes y las danzas también hicieron parte de estos eventos. Se resalta la participación de los jóvenes y niños en cada acto que se realizó. Es más, estos eventos sirven para que se tomen como ejemplo en otras veredas que con buenos ojos ven la organización comunitaria. Agradecerle a la comunidad del Sauce por habernos invitado a Renconcusillo, y también tenemos en la especie de agradecimiento invitarlos a nuestra vereda para el 18, 19 y 20 de julio, después de la fiesta del mundial, a un evento deportivo que también vamos a celebrar, y también tiene la misma orientación, la misma intención de la comunidad del Sauce de integrar a la comunidad, pero está en este caso no solamente a Renconcusillo ni a los sauces, hemos invitado a toda nuestra región. Esta comunidad nos sorprendió gratamente con estas manifestaciones, con su buena organización y las diferentes facetas presentadas en estos eventos, el cual se destaca a simple vista en su gente y su territorio. Aquí tenemos la bebida, el guarapo casero de acá del Sauce B, las cañas del Sauce B, y que revisiten nuestro stand de la parte agrícola. El Sauce no es solamente café, tenemos la parte agropecuaria, somos artesanos, somos caficultores, somos ambientalistas, somos catadores. Tienen mucho que hacer acá al Sauce B, la gente que es dinámica y creativa. Uno de los aspectos fundamentales en la realización de estos eventos es el objetivo de acercar a los jóvenes a un liderazgo comunitario. Por eso el mensaje es el siguiente. Con cariño, con amor, servir a la comunidad en lo que nos toque, para bien de todo el mundo en general. Como siempre, yo te dejo un ejemplo, llevo como 25 años que no me he desprendido de la Junta de Acción Comunal desde 1975. Está empezando la regeneración de líderes y desde ahí van viendo los niños y los nuevos jóvenes para que vayan reemplazando, para que nos vayan reemplazando a los que estamos volviendo viejos, para que sigan liderando, ¿qué? Liderando lo social, lo ambiental, lo cultural y tal vez, digamos, hasta lo religioso. Que sigan, ¿no? Que sigan adelante y que no les dé miedo, ¿no? Que no les dé miedo salir. A todas las mujeres para que trabajemos por nuestra comunidad, más que todo por nuestros hijos y nuestra juventud, que ellos son los futuros de Colombia, que le demos ejemplo a nuestros hijos para que sean hombres de bien a nivel de Colombia y en nuestra vereda.